¿Por qué esterilizar a los conejos? Si has recibido este vídeo, puedes beneficiarte de la oferta que estamos realizando en los hospitales veterinarios Privet para la esterilización de conejos machos y hembras, para ayudar al control de natalidad y sobre todo para evitar problemas y enfermedades. En primer lugar, las conejas, al tener un reproductor tan activo, es frecuente que desarrollen tumores o infecciones de útero. Por ello, la forma de prevenirlos es la esterilización. Por otro lado, en los machos es frecuente que cuando estén activos sexualmente, entren en parada digestiva. Al estar excitados, dejan de comer y es frecuente que hospitalicemos conejos por esta causa. Los conejos no tienen que hacer ayuno antes de la cirugía, como ocurre con perros o con gatos. Su digestivo siempre tiene que tener contenido. Es importante que controlemos los días previos a la cirugía, que el conejito está comiendo, defecando y que todas sus funciones son normales. Además, nosotros recomendamos, sobre todo en conejos a partir de los 3 años, un análisis prequirúrgico, en el que podremos ver que sus órganos funcionan correctamente para aguantar la cirugía que vamos a realizar. Una castración de una conejita hembra es similar a la de una perra. Es muy fácil y sencillo y en el hospital realizamos esterilizaciones diariamente. Durante la cirugía, el animal está monitorizado. Controlamos la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y el nivel de CO2. Además, disponemos de un ventilador automático para la anestesia para garantizar la ventilación del animal. Las recomendaciones posquirúrgicas son muy sencillas. Es muy importante que controlemos que las 24 horas después de la cirugía coma y defeque con normalidad. Si es necesario, recomendaremos que el animal quede hospitalizado al cuidado de nuestros veterinarios las primeras 24 horas. Además, tendremos que realizar curas con betadine en la zona de la pequeña incisión y dar una medicación que nosotros os facilitaremos. Es muy importante tanto en machos como en hembras que controlemos que hagan reposo durante unos días. Hay que intentar que el animal no corra y no salte. Si quieres pedir presupuesto para esterilizar a tu conejito, contacta con nosotros por WhatsApp en el teléfono 661-364-473. ¡Gracias!